No, yo voy a empezar a cobrarle a usted y a su familia las consultas para subirles el ánimo, porque vienen por un café y lo que necesitan es hablar, ¿no? No estoy para chistes, Isabel. No. Usted está para psicólogo. Venga. Es que lo que va a hacer Noelia no es un chiste. No, un juicio no es un chiste, pero es lo más justo. Noelia tiene toda la razón y la respeto, pero si yo peleo por lo que ella quiere, tengo que ir en contra de Natalia. Ay, Dios mío, Pepe, yo me pongo a pensar en lo que usted me contó y créame que lo entiendo. ¿Qué tal toda la vida viendo que pasaba por ahí la que usted pensaba que era su hija? Ay, por otro lado, mirando cómo crecía lo que le habían robado. Sí, vi crecer a las dos, a Natalia de la fábrica, mirando así desde lejos. Y sintiendo en el fondo de su corazón que la Toledo podía ser su hija. Bueno, digo, Natalia, Natalia. ¿Sabe qué? A mí me pasó lo mismo que usted cuando le apareció ese nieto de un día para otro. Usted supo que no era de los suyos, porque eso se siente, ¿verdad? Pero claro, se siente aquí en el pecho. Por eso, eso estoy sintiendo yo aquí mismo. Siento que Natalia es hija mía, por más que Elena me lo niegue todo siempre. No, pero ¿cómo así? ¿Quién les dijo eso? Pero ellos no pueden retirarse por rumores infundados. A ver, ¿quién les dio esa información? Está bien, averigua todo lo que puedas si me llamas. Dios. ¿Qué pasó, mi amor? Una cosa detrás de la otra. Yo había contactado a unos inversionistas que estaban interesados en asociarse con nosotros, pero ahora resulta que recibieron un informe negativo y no quieren el negocio. ¿Pero informe de quién o de qué? No sé, tía. Puedo haber salido de cualquier sitio, de la prensa, de una consultora. ¿O de la competencia, tal vez? No hay un solo lugar donde puedas estar tranquila. Mi amor, tómate el tecito. Le puse un poquito de valeriana, un poquito de turonjil. Eso te va a calmar, ¿sí? ¿Y mi mamá? Encerrada como siempre. Y tú deberías hacer lo mismo. No deberías salir hasta que, como dice Martín, se te bajen las revoluciones. Respira, cuenta hasta diez, como él te enseñó. Ole, siempre es que le aprendimos mucha cosita a Martín, ¿no? Bueno, voy a estar en la cocina, cualquier cosa me avisas. Tómate lo que está delicioso. Llegó hace un rato y está de un geniecito terrible. Me imagino que ya se enteró de todo. Pero por supuesto. Lo que usted hizo es... Imperdonable, yo sé. Imperdonable, no. Muy grave. Todo esto se lo digo porque yo pienso que usted es el hombre que tiene que estar con mi hija. Mire, yo no le voy a soltar la mano. Pero esto no se puede volver a repetir. No, no, no. No se preocupe. Fue un momento de debilidad, pero yo le doy mi palabra de caballero. Le juro que... A mí no me jure nada. Lo que necesito es que usted actúe y arregle las cosas con Natalia. Así será. Hasta luego. Qué bueno que te veo. Es que hace falta entregar estas carpetas por acá cerca y me toca ir a mí porque no hay mensajero. Pues te aviso porque Amanda se fue. ¿Qué se fue? ¿Y por qué? Se sentía mal. No sé. Pero si necesitas que me quede nada, yo le digo a Máquina o a Gonzalo... No, 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 no. No te preocupes. Lleva un vale para taxi para que por favor vayas y vuelvas rápido. Y yo me las arreglo mientras no estás. Vale. Gracias. Pepe, ¿usted por qué no la busca y habla con ella? No, ¿y con qué le voy a salir? Pues con todo lo que tiene atravesado entre pecho y espalda. Eso sería arruinarle la vida a Isabel. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Voy a llegar allá y decirle, Natalia, el hombre que usted amó, idolatró y admiró durante toda su vida no es su papá, que su mamá le mintió toda la vida. No, eso se armaría la grande en esa casa. Yo no voy a cargar con esa culpa, no. Porque yo me quedé callado durante mucho tiempo como un cobarde. ¿Sabes qué, Pepe? Los hombres buenos como usted sufren y se sacrifican. Le voy a decir algo que tal vez está en contra de lo que yo siento. Busque a Elena. Busque a Elena, sal de cuentas con ella y haga que le hable de esa hija precisamente. ¿Sabes qué, Isabel? Elena no es una mala mujer. Bueno, de pronto fue buena en su momento. Yo la conozco. Bueno, la conocí. Y sé que ella también tuvo que cargar con muchos problemas. Pues, si usted cree que todavía es esa persona bondadosa, vaya. Vaya, hable con ella y... y haga que lo saque de todas sus dudas. Cuando usted me dejó, yo la pasé muy mal. Pero, pues, bueno, uno también tiene su corazoncito, ¿no? Y también sé que la que estuvo ahí fue a Elena. La que estuvo y... y la que está. 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 Martín Guerrero. Vuelva conmigo, me veré obligada a llevármelo detenido. Doctora, ¿usted me está enloqueciendo? ¿Se da cuenta? No se resiste a la autoridad. No, yo no me estoy resistiendo a nada. Esto no es un juego, señor Guerrero. Lo siento, pero voy a tener que acompañarme a la estación de policía. Uy, qué pena, gente. ¿Cómo fue que me llamó? No, qué pena con usted. Estoy pensando en una cantidad de cosas. ¿Cómo así que pongámonos serios? ¿Cómo así que, doctora? Es que estoy pensando en otra persona. Tengo la cabeza en una cantidad de líos. Si usted me regala un segundo... Por andar pensando quién sabe en qué es que anda exponiendo su vida de esa manera, señor. No lleva el casco. Yo sé, venga, regáleme un segundo y dime. Ya sabe que tengo que ponerle un parte, señor. No, me deja poner un parte, de verdad. ¡Pilas! Porque si sigue manejando así, va a perder la cabeza por completo, señor. No, pues ya la perdí. Es que diciéndole, doctora... ¿Documentos? Perdónemela, venga, yo ya voy a llegar a la casa. ¡Documentos! Con esta cantidad de problemas que tiene uno en la cabeza ahí, de verdad, usted decía, debería ser más comprensivo. Y agradezca que no me le llevo la moto. Hola, Ciro. Bueno, este es el tercer mensaje que te dejo. Era para avisarte que nos vamos a ver donde ensayamos siempre y pues nada, te esperamos ahí. Bye. ¿Vas a salir? Sí. ¿Mi mamá estará por ahí? Ah. Afortunadamente, tu mamá y tu hermana están descansando. Qué bueno. Así no se dan cuenta que salí, porfa, no le vayas a decir nada a mi mamá, ¿sí, tía? ¿Y para dónde vamos con tanto misterio? Voy a ensayar con la banda. Vea, pues. No, pues es que es la primera vez que te veo así como tan arreglada para ir a ensayar. No, pues me quería ver distinta y punto, doña curiosa. Y punto, pero seguido, por ahora. No te puedo ganar ni una, ¿cierto? Cuídate. Prometido. Ya, vaya pues. Ah, no, pero si usted no va, ¿yo a qué voy? ¿Se va a ver a separar ahí en pleno idilio o no? Bueno, listo, hagamos eso. Hablamos, chao. Bueno, ¿y para dónde se va tan elegante? No me digas que vas a ir a ensayar con ese grupo que se perdió la oportunidad de tener un maestro de la traversa como yo. No, señor, me voy a bailar. A ver, ¿de cuál traversa? De la flauta, mamá Chelita. No pienses cosas que no son. Ah, mijita, ¿y con quién se va a bailar? Pues con Jessy. Tengo ganas de bailar, de distraerme un rato. Florecita, ¿usted piensa ir a distraerse en vez de ir al ensayo? Porque a mí me parece muy bien eso de que ustedes se reúnan, que bailen, que canten, que hagan esas coreografías. Es más, yo estoy pensando que puedo llegar a ser un muy buen manager. Ay, no, maquina, mire, yo no tengo ganas de ir a ver a la rana platanera esa restregándome a Lucas en la cara. Me parece bien, mi amor, me parece muy bien. Y me da alegra que haya logrado zafarse ese Lucas. Pues zafarme así como del todo zafarme, ¿no? Pero... A ver, a ver, explíqueme. Después lo explico, mamita. Chao. Chao. Mamá, chiquito el tintico, yo mismo se lo preparo. No, mi amor, estoy cansada, me voy a dormir. Ah, bueno, entonces vaya y descanse, que se lo merece. Un momentico. Sumarse para dónde se va con el traje de luces. Con esta pinta, así como estoy todo guapo, todo pispo. Máquina, no me diga que se va a ir otra vez a apostar, mi hijito. Ay, mamá, chiquita, ¿con qué plata? Si usted coge todo mi sueldito, no me deja nada. A ver, yo no cojo nada, se lo estoy ahorrando, que es muy diferente. Bueno, sí, eso es verdad, pero no, no se preocupe. Si voy así, con estas luces y el zapato brilladito y perfumado, es para otra cosa. Yo a esos sitios nunca más volví. Bueno, así me gusta, mi amor. Sí, yo también, así me gusto. Me gusto, me encanto, me provoco. Hermano, vea, yo ya entendí de quién era que se estaba escondiendo Gabriela. Qué gente tan peligrosa, ¿sí o qué? Y estaban detrás de la empresa, hermano, y yo sabía, Martín. ¿Nueve empresa? ¿Dulces Toledo? ¿Dónde usted está sirviendo o está parando oreja, hermano? Vea, Gabriela se pilló una maqueta así, con dos torres gigantes, dos manzanas. Y van a tumbar dos manzanas, Martín. ¿Cómo así? ¿Entonces también van a tumbar las casas? Vea, vea, lo necesita. ¿Qué necesita, hermano? Ya, ya le mando, ya. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Espera. No, lo esperamos. Tranquilo. No, demórese todo lo que quiera, Fresco. Qué madre tan sapo. Eh... Bueno, venga. Tenemos que caerles al Agustín ese, hermano. De verdad, con la información que tenemos no se nos puede zafar. Ya se desapareció, ¿no? ¿Pero cómo así, Julio? Sí, hermano, en la oficina no hay nada. Sí, no da razón. Ya, se perdió, se sufrió. Sí. No, pero bueno, nosotros sabemos que es el primo de Rodrigo, tenemos que caerle a él o hacer algo. Exactamente, pero, Fresco. Usted, Fresco, que yo ya pensé cómo nos vamos a mover, ¿eh? Fresco. Oiga, ¿pero qué cantidad de gente la que hay en este sitio? ¿Es que están regalando la cervecita o están fiando la hora de billar o qué es lo que pasa acá? Uy, mírelo, todo elegante. Nada. Lo que pasa es que las ventas subieron. ¿Por qué? ¿Y usted qué? ¿Todo bien? ¿Problemas? No, 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 nada. Lo que pasa es que como siempre estoy acostumbrado a ver las mismas caras, entonces de un momento a otro a ver tanta cara, tanta gente, como tanta luz. ¿Será que no le pueden bajar un poquito a las luces? Venga, venga, venga. ¿Qué le está pasando, Paquito? Las locuras de siempre. Las locuras de siempre. Las locuras de siempre. Bueno, camine. A ver, ¿para dónde van? Pues, no sé, ¿no? Que necesita estar solo y que la gente y que no sé qué. Pues, nos vamos dos menos en la mesa. Sí, Martín. ¿Usted a qué hora llega hoy a la casa? Más o menos. Venga, papito, ¿a usted qué le pasa? ¿Todo bien? Yo no voy a marcarle tarjeta a usted. Yo llego a la hora que sea. ¿Bueno? Bueno, listo. De pronto llego tarde, así que pilas. Ah, bueno. Sí, sí. Vale. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Ay, ya. Deja el show que no hay tarima. No podemos seguir así. Ah, que deje el show. El show. ¿Acaso fui yo la que llegó a matarte a la oficina? ¿Estás tomando? ¿A ti qué te importa? Claro que me importa. Pues, si te importa tanto, deja de comportarte como un animal. Porque eso es lo que eres, un animal. Y estoy cansada de ti, cansada de estar detrás tuyo como un perro faldero. ¿Sabes qué? Es más, acabo de tomar una decisión. Y esto se acabó. Se acabó para siempre. Qué cosa que no has aprendido a tomar, ¿no? Siempre te sientas malos tragos. ¿Por qué no te calmas? Sí, tengo que calmarme. Me voy a calmar. ¿Y sabes cómo me voy a calmar? Me voy a tomar unas pastillas. Y cuando me tome estas pastillas, se va a desaparecer el mundo. ¡Y tú con él! Ay, no digas estupideces. Mira, a ti te importa cinco lo que a mí me pase. Voy para tu casa. Pues, apúrate porque de pronto no me encuentras. Estúpido. Sigue, por favor, sigue. Estás en tu casa. Gracias. Y no hay nadie. ¿Qué? No, no, no. Yo vivo aquí solo. Soy un tipo independiente. Ay, sí, esto está muy bonito. Pues, mire, qué orden, máquina. Sí, sí. Pues, no es fácil porque, pues, eh, yo acá a veces tengo que llegar por la noche, barrer, trapear. Eh, Alcides está buscando algo. ¿Le ayudo? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que a veces dejo los fogones prendidos y entonces, eh, la cuenta de luz me llega pero por los cielos. Claro, claro, me imagino. Eh, ¿quieres conocer el resto de la casa? ¿Por qué estamos hablando así? Ah. No, porque los vecinos que tienen un oído biónico son canzones, canzones, sí. Ah, ¿y no íbamos, pues, a ir al bar del Terco? Ah, sí, pero, pues, eh, aquí hay mayor intimidad, ¿no? ¡Claro! Sí, claro que sí. Entonces, sí. ¿Y a dónde vamos? Pues, no sé, arriba a conocer mi cuarto. ¿Tú? Eh, sí, tu parte. Sí. Sí, sí. Vamos. Ay, qué bienvenida. Ya. Ya sé. Sube, 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 sube. Tengo como una cosita. Constanza. Máquina. Sigue, por favor. Gracias. Ay, perdón, 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 perdón. Ay, perdón, perdón. ¿Te gustó? Mucho. Eh, ¿qué cosa? No, el cuarto. Sí, grande, grande está el cuarto. Sí, ¿no? Eh, ¿y la cama? ¿Qué tal la cama? Semidoble, no me alcanzó para más, pero es cómoda. Máquina, ¿no vamos como muy rápido? Yo desayuno a velocidad con mantequilla. Ah, ¿sí? Entonces... Ay, yo quiero ser esa naranja para que me exprima. Uy, sí, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, sí. Ay, un besito aunque sea. Ay, uy, 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 uy. Bueno, pero veo mucho más clientela que de costumbre, ¿no? Pues sí, 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 sí. La verdad nos ha ido muy bien. Eso sí, me tocaba aprender a preparar la comida. Ah, y otra cosa. Yo a usted no le puedo curar el plazo que usted misma prepara. Muy buen punto. ¿Y si le ha ofrecido la comida a los clientes? No, nadie la ha pedido. Ay, pues, ¿cómo la van a pedir si usted no le ha ofrecido? Buen punto. Sí. Hola, Terco. Usted y yo tenemos que hablar, señora. Doña Rosa. Permiso. Bueno, hermano, esperemos que Álvarez haya comido el cuento de esa máquina que hay que arreglar acá. No, todo bien que ese, man, es un bacán. Lo que toca es con cuidadito. Venga, Julián, chum. A lo bien, a lo bien. Yo todavía no sé qué hacemos acá. Yo tampoco. Pero este tipo limpio no está, así que algo vamos a encontrar, cabezón. No te contesté el celular porque... Ya sé. Ya sé todo y vine por eso. ¿Él te contó? Sí. Y yo vengo a contarte quién es Rodrigo Maduro. ¿Sabes qué? No lo puedo entender. No, es que no me cabe en la cabeza el descaro suyo, señora, que se haya aparecido aquí después de tantos años. Mire, doña Rosa, yo antes que nada quiero pedirle perdón. ¿Perdón? No sea tan atrevida, hola. Yo quiero agradecerle porque usted todos estos años se hizo cargo de mi hijo. Sí. Y lo hice con el amor del mundo. Y agradeciéndole a mi Dios la salud y la fortaleza que me dio para sacarlo adelante. Porque de otra forma, no sé qué habría sido mi muchacho con la mamá que le tocó en la vida. Yo estoy muy arrepentida de lo que hice. Yo quiero que usted entienda que... A mí no me venga a hablar del pasado, señora, que me lo conozco de memoria. Ya se le olvidó. Perfecto. Muy bien. Entonces escúchame. Yo entiendo perfectamente que usted a mí no me quiera, que me odie, sí, lo acepto. Que tenga cuentas pendientes conmigo, que tenga resentimientos, todo eso lo acepto. Lo que yo sí le quiero dejar bien claro es que no me pienso ir de aquí hasta recuperar a mi hijo. ¡A mí no me tiene que aclarar nada! Haga lo que se le dé la gana. Lo único que le voy a advertir es que usted no va a lograr en un mes lo que dejó de hacer durante tantos años. Y sépalo, que mi casa no es bienvenida. Qué tonta de mí. Quería verla a los ojos, mirarla a la cara para saber qué me iba a decir. Pero ¿sabe qué? Ahora me doy cuenta que usted no es más que una gran basura. Tenemos que inventarnos algo para pasar un día completo y toda la noche juntos. Primero tengo que conseguir trabajo. ¿Y qué tal si trabajas en la empresa otra vez? No. Ay, ¿por qué? Porque no quiero que me des trabajo. Ay, pero a ver, no seas orgulloso. Si la situación fuera al revés... La situación no es al revés. Ay, Lucas, a ver... No, shh, shh. Toque esa lumbre acá, papá. Esa vaina que es puro mamarracho y pura cifra. Pero por algo tenemos que encontrar, hermano. Uy, hijo de madre, este man se nota que le casca el chorrito. Mira eso. Ay, 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 quietico. Quietico que eso no sirve para nada, papá. ¿Cuánto costará una botellita esto? Ay, qué... Mamacita, ¿cómo se ve aquí, sí o qué? Hermanito, no tenemos tiempo concentradito, papá. Mmm... Shh, shh. Lo teníamos enfrente, hermano. ¿Qué es eso? Uy, hijo de madre. Chito. 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 No me confío perfectamente a Rodrigo. Entonces, ¿sabes que es un buen hombre? Ay... Rodrigo salvó a la empresa, aun cuando por culpa de tu desliz con el chofer casi terminamos en la quiebra. No quiero volver a discutir contigo mamá, por favor. Tienes razón, me voy a quedar callada. Porque quiero escuchar a Amanda. Como es tan buena amiga tuya, seguramente te señala tus errores. No más. Tú y yo conocemos muy bien a Rodrigo Amador. ¿Acaso él no te ayudó a crecer dentro de la empresa? Es que, evidentemente, Rodrigo es un buen hombre y no se puede tomar su desliz como una traición. ¿O me equivoco, Amanda? Eh, tengo que contestar, esta llamada es importante. Permiso. Hola. ¿Dónde te metiste? No, pues me encantaría, pero en este momento estoy con Nati. Yo sí te he hablado de ella, ¿cierto? Amanda, no vayas a hacer cosas de las que después te tengas que arrepentir. No vayas a hablar con Natalia. Bueno, me suena, para este fin de semana podría ser. Besitos. Amanda, Amanda, piénsalo bien. Lo voy a pensar. Chao. Amanda, no me cuelgues. ¡No me cuelgues! Maldita feo. Qué pena con ustedes, pero es un amigo que acaba de llegar de viaje y, pues, quería que nos viéramos. Elena, eh, me gustaría hablar con Nati a solas. ¿Será que se puede? Claro que se puede. Vamos. Gracias. Oye, ¿y qué pasó con la visita? Está en el estudio con Natalia, teniendo una conversación de mujeres solteras. Seguramente le está diciendo que lo que hizo Rodrigo es imperdonable, que no lo puede dejar pasar y que es mejor estar sola que mal acompañada. Y todas esas bobadas que se dicen. Pues, ¿sabes qué? A mí no me parece tan mal. Hay que tener en cuenta que ese discursito lo dice otra solterona. Bueno, o me refiero a otra solterona, porque yo también, yo soy solterona. ¿Viniste a pedirme que lo perdonara? No. Cada cual sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Simplemente me gustaría que vieras las cosas desde otro punto de vista. Para mí solo hay una forma de verlas. Rodrigo es muy habilidoso. Sabe cómo enredar a una mujer, cómo... cómo lograr que uno termine pensando lo que él quiere. Y fijo, eso fue lo que hizo contigo. No vayas a hacer cosas de las que después te tengas que arrepentir. No vayas a hablar con Natalia. Sí. Él sabe bien cómo salirse con la suya, ¿cierto? Amanda, no me cuelgues. ¡No me cuelgues! Maldita sea. Bueno, pero aquí lo importante es que te quiere y que dentro de sus defectos pues es una buena persona. Tiene muchas cualidades, muchas más de las que puede tener Martín. Y con él te metiste sabiendo que era un mujeriego. Así no me estás ayudando, Amanda. Tú y yo tenemos ideas diferentes de cómo se debe estar en una relación. Mira, un error no define a una persona. Y, pues, el amor es mucho más que una noche loca, ¿no? Te entiendo. Pero, sinceramente, yo... yo quiero algo diferente para mí. ¿No te parece que estás exagerando? No, Amanda. Si tuvieras el cinismo, la frialdad con la que me decían mentiras, yo ya no puedo confiar en alguien como él. No puedo confiar en alguien que desconozco. Pues, Betico lo estaba esperando, pero ahí se quedó dormido frente a ese aparato que ni idea cómo se apaga. No, no, Pepito, pero usted le pasa el dedo así deslizándolo por donde dice Power y listo. Pero como a mí no me interesan esos aparatos. Bueno, muchachos, ahora sí cuenten en qué andaban, porque me llamaron así como con urgencia. Pues, ¿sabes? Lo que pasa, Pepito, es que nos estamos iniciando en el mundo detectivesco. ¿Qué es lo que están diciendo? Gabriela confirmó lo que nosotros estábamos sospechando. Estos tipos de la inmobiliaria están detrás de la empresa. Lo dicho, querían acabar con el barrio. Exactamente, Gabriela alcanzó a ver, pues, unos planos ahí, Agustín se dio cuenta, tuvieron una discusión y después, pues, pasó lo que pasó. Eso quiere decir que el tal Agustín está detrás del accidente, ¿verdad? ¿Ese desgraciado? ¿Lo quiere cascar? Claro que sí. Haga fila, haga fila que somos varios, Fresco. El problema, Pepito, es que el tipo, pues, se lo tragó la tierra. El tipo cerró la oficina, no dejó rastros de nada. Por ahí estuvimos también en la oficina del don gerente. Eso quiere decir que ustedes estaban haciendo eso. Una de las ventajas de ser jefe técnico, Pepe, es que, pues, siempre hay una máquina que arreglar. ¿Y encontraron algo o qué? Ah, ¿que si encontramos? Uy, esto es una consignación. Ajá. Hace mucho dinero, ¿y para quién sería? Pues, es que ese es el problema, porque es que, mire, tenemos la consignación, tenemos la firma del don gerente, pero no tenemos destinatario, ¿sí, pilla? Eso está fregado, muchachos, porque esto puede ser para un cliente, un proveedor o para alguien de la empresa. Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿eh? ¿Quién es el afortunado? Ay, no, máquina tan lindo y su mercado y todo tan juicioso. Es que te tengo, maquinita, te tengo. No, máquina, máquina. Ay, hay una vieja loca que está gritando. Sí, 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 yo la vi, yo la vi. Ay, ay, sí, oye, sí, oye, se metieron. No, 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 tranquila, tranquila. Llámela, llámela a la policía. No, mira conmigo no te va a pasar nada. Pero sí se metieron. Mamita, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se metieron los fantasmas, acabo de ver? ¿Qué fantasmas? Ah, un fantasma, una vieja me dio vestida. Mamita, ¿de qué está hablando? ¿Qué se tomó? No, Flores, en serio, un respete. ¿Pero que usted va a matar a un fantasma con una sartén o qué? ¿Qué fue eso? No, 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 no. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, ¿cómo? Calma, calma. Mamita, ¿usted cree que la sartén vaya a funcionar? No tengo agua bendita. Venga. Shh, shh, shh. Fue, 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 fue. Pócalo, pícalo, pícalo. Chus, chus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Donny? ¿Qué está haciendo acá? ¿Cómo que yo qué estoy haciendo acá? le pregunto yo a usted qué tal. Ay, es que yo me encontré una vieja toda loca, así gritona. ¿Vieja loca? Ya me miran, yo simplemente estaba durmiendo, nada más. Máquina, ¿qué está haciendo Isabel acá? Yo vivo acá. ¿Qué? Alcides, ¿qué está pasando acá? ¿Me puedo ir tranquila? Completamente. Cualquier cosa me llamas. Gracias. Por eso estamos las amigas. Chao, Elena. Chao. Espero que tu amiga Amanda no te haya llenado la cabeza de bobadas en contra de Rodrigo. Al contrario. Me alegra. Igual lo que pienso de Rodrigo no va a cambiar por un comentario de Amanda, ni de nadie. Contesta. Debe ser Rodrigo, que llamó hace un rato y estaba muy preocupado. Sí, es él, pero no voy a contestar. Natalia. No tengo nada que decirle, mamá. Y no quiero escucharlo. Ni a él, ni a ti tampoco. Cabezón, yo creo que nos estamos metiendo en algo doble filo, ¿yo? ¿Por qué? Si estamos haciendo lo que nos toca. Pues yo no sé. A mí ese cuento de la consignación me tiene de verdad hecho un nudo, ¿sabe? No me diga. ¿Usted cree que a mí me enreda o qué? ¿Usted me va a decir que haber vuelto a la empresa no le trajo recuerdos por ahí en esa cabeza? Yo me voy a dormir. Pero porque es que... Uy, como de madre, pero a lavar la losa, ¿no? Qué gracia, herido. Yo cómo voy a tomar un café así. Descanse. Chao, hermano. Saludos al niño. A ver si puede dormir, ¿no? Sí, señor, hermano. Verónica Toledo, ¿cómo le va? ¿Cómo van esas grabaciones? ¿Ah, mucho frío? Oiga, la extraño mucho yo. Coni, por favor, escúchame, ¿sí? Coni, no. No lo quiero escuchar, ya está todo más que claro. Quítese. Présteme mi cartel. Coni, por favor. Nunca voy a tener suerte con las mujeres. Máquina, estoy esperando una explicación. Perdón, ¿sí? Perdón. Cuando le dije que se la llevara a otro lado no me refería precisamente a nuestra casa, ¿oyó? Máquina, ¿cómo se le ocurre meter a una mujer a esta casa? ¿Ah? Que sea la primera y última vez, ¿oyó? No, la última vez no, mamá Chelita. Sí, esa mujer es divina y además aquí entre nosotros es un ventarrón. Bueno, no más. No quiero detalles, por Dios. La última vez que me la trae aquí, ¿oyó? Bueno, sí, sí está bien, mamá Chelita. Mire, le juro que es la última vez. Por Dios, Máquina, ¿cómo se le ocurrió meterla al cuarto de Martín, ah? Bueno, no, no la iba a meter al cuarto de Florecita. Uy, ni lo diga porque lo mato, Máquina, ¿oyó? Sí, llame una cosa. ¿Usted se acostó con esa niña en la cama de mi hijo? A un bordecito hicimos el... Bueno... No, no, ya, no más, no más. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. Perdón, mamá Chelita. En serio, perdón. Yo no lo vuelvo a hacer, lo juro. A mí ni me mire. No, señor Máquina, qué pena, pero usted es un conchudo, un descarado, un desvergonzado. Esa historia con esa niña se le acabó, ¿oyó? Y a mí me respeta la casa, ¿oyó? No. Agustín me estaba persiguiendo. Vea, lo que pasa es que cuando él se dio cuenta que... que Gabriela vio algo que a él no le convenía, pues... se perdió. ¿Estaba solo? Pues él estaba con el señor que le maneja el carro, pero... pero sí estaba solo. Vea, esa rata, sabiendo lo que le pasó, ni siquiera fue capaz de llamar a una ambulancia, ¿sí me entiende? Y usted me dice que intentó buscarlo y no aparece. Ese tipo se lo tragó a la tierra. O sea, él apenas se dio cuenta que Gabriela salió del coma, se perdió, se desapareció. Sí, es muy importante que lo encuentren, porque esa es la prueba, mire, esta es la prueba de que esa gente está moviendo cosas muy torcidas por debajo de cuerda. Acá lo preocupante es que, por ahora, no tenemos un cargo concreto en contra del señor y de los que trabajan con él. Pero, ¿cómo así que no...? Él no fue quien accidentó a Gabriela, no la amenazó, no hay pruebas de que sean quienes son los que están amedrantando a los del barrio. Pero si esto es clarísimo. O sea, ellos la hacen, se desaparecen y... ¿Usted qué más pruebas necesita, hombre? Desafortunadamente, esas conclusiones, aunque sean obvias, no funcionan para la ley. Así que, por ahora, voy a moverme con los datos que tengo a ver qué encontramos. Permiso. Pues, muchas gracias. Tal. Ay, Julián, Julián, que se quiete un ratico, ¿sí? Porque, mire, pasando de un lado para otro, venga, siéntese conmigo, ¿sí? Gabriela, ya va a llegar la enfermera, usted tiene que estar lista para sus terapias, hombre. ¿Va a venir a almorzar? Porque yo le puedo decir a Isabelita que me ayude y le preparamos entre las dos una lasaña bien rica con salsa de carne de las que le gustan. Gabriela, yo lo... A ver, lo que pasa es que yo he salido mucho últimamente. Sí, yo tengo mucho trabajo acumulado. Yo no puedo. Pero, pero entonces sí lo espero por la tarde. Por la noche. Y voy a llegar tarde porque, en serio, tengo mucho trabajo. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna novedad? Sobre su escritorio dejé la carpeta que trajo Connie con los nuevos diseños del papel del interior de los chocolates. Y estaba revisando. Hace diez minutos llamaron de la oficina de abogados Garibaldi. También acaba de llegar un correo. La gente de marketing quiere reunirse con usted esta misma tarde. ¿Les confirmo o no? Reenvíamelo y lo reviso. Ok, perfecto. ¿Le pido café? A ver, ¿qué es todo este circo? Yo creo que se le olvidó, pero yo soy la secretaria de gerencia. No te hagas la estúpida que tú de eso no tienes absolutamente nada. ¿Qué pasó anoche con Natalia? Ay, Dios mío. Ay, no, no puede ser. Lleva diez minutos sin tropezarme con nada. Pues con esas gafas, ¿quién puede ver? Buenos días, Rodrigo. Pues, imagínese que amanecí con conjuntivitis. Preciso el día que no le quiero ver la cara a nadie. Voy a la oficina. Conjuntivitis. De esa que afecta la vista y pica en el remordimiento. Ay, no me digas. Ya veo que también a usted le ha pasado, ¿no? ¿Y a quién no? Aquí la pregunta sería, ¿y con quién metió la pata? Pues es que imagínese que mi alergia da como pérdida de la memoria. Que le rinda. Gracias. Oye, me sorprendió Amanda. Yo no sabía que era partidaria del amor libre. Ni tanto, tía. Tú sabes que una cosa es lo que uno dice de dientes para afuera y otra muy distinta a lo que quiere para su vida. A mí me pareció que ella estaba como toda rara. ¿Por qué lo dices? Ay, mi vida, porque, mira, primero llegó con una cara de tragedia terrible y después terminó diciéndote que perdonaras al susodicho. ¿Será que Rodrigo la mandó para que me ablandara? Es probable. Pues, sí. Antes de que te vayas y te pierda en tu mundo empresarial, una cosita. Señora. Martín, ¿hablaron? Sí. Ay, ¿qué es esa dicha, mi amor? ¡Qué dicha! Me imagino la cara que puso cuando te vio llegar. Tía, no te emociones mucho que no pasó nada. No, no, no. A ver, defíneme qué significa nada, porque lo último que yo me imagino es que entre ustedes dos haya indiferencia. Pues, él es muy amable siempre. Más que eso. Sí, pero esta vez me dejó claro que... que llegué tarde. Él está con otra mujer y... y es la misma que he estado con él todo este tiempo. Ajá. ¿Y no más? ¿Y te parece poco? Sí, pero ¿cómo se miraban? Porque yo me imagino que ustedes dos no se miran así como nos miramos tú y yo, sino que... Tía, Martín tiene novia. No está solo. Y yo... Y yo me tengo que olvidar de él. Humberto, ¿está listo? Sí, mi amor, te... te está esperando y Julianita también. Gracias. ¿Podrás? ¿Qué cosa? Olvidarte de Martínger. Esa es la que nos va a atender, hermano. Sí, se ve como... como seria. ¿Seria? Tiene una cara de vinagre que no puede con ella, véala. Señor, ya le dije. No pierda ni me haga perder el tiempo. Si no, esos documentos no podemos hacer nada. No estamos, oídos. No, no, no. Fresco, fresco, fresco. No perdemos nada intentándolo. ¡Siguiente! ¡Claro! Sí, pero es que usted... ¡Siguiente! Como quieras, yo no. ¿Cómo le va? Señorita. ¿Entonces se va de paseo, Terco? De paseo no, Pito. A viajar. A visitar a una tía que está enferma. Oh, sí, una tía enferma. Ese cuento es más viejo que Maturza, ¿eh? ¿Sabe una cosa, Terco, conmigo? Todo bien, que yo soy de confianza, ¿sí? Y váyase tranquilo con ese arrozito en bajo que tiene por allá. A ver, ¿usted qué es lo que me está diciendo? Ah, es que no es una. Son varias las que tiene por allá en remojo. Mire, papito, no es una, no es dos, no son tres. Y, mejor dicho, yo a usted no le tengo por qué dar explicaciones. A mí lo único que me tiene así como medio cabezón es que tengo que dejar encargado el negocio. Pero pensé en mí. Desgraciadamente, sí. Buena decisión, Terco, ¿sabe por qué? Porque yo tengo experiencia en bares, billares y restaurantes. Es más, prácticamente yo fui el que le levantó el negocio a mi primo Mariela. Vean, no vendían un tinto, pero llegué yo y vendían ambos de todo. Papito. Le cambió la... ¿Me puedo ir tranquilo? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuándo se va? Ahora mismo voy a comprar unas cosas que tengo que comprar, a empacar otras y me voy enseguida. Váyase tranquilo, hágale, hágale, todo bien. No entiendo qué quieren que haga con esto. Tenemos es que pagar el arriendo del taller, ¿sí? Y necesitamos saber si esa es la cuentica. Sí, pues es que usted sabe que uno se le refunde cualquier documento entre tanta grasa y tornillos y carros, ¿no? Sus ojos tan bonitos. Necesitamos saber si ese es el dueño, nada más. Lo siento, yo no puedo dar esa información. Son datos personales. Hasta que la reconocí por ese gesto. Vea, ¿usted es la señorita? Venga, usted se cambió el color del pelo, ¿sí o no? O se lo cortó o algo. Yo me la paso acá pagando todos los residuos, pero... Usted se hizo algo en la cap, ¿cierto? Sí. Y si no es el corte, es el color, ¿sí o no? Sí, me hice algo hace unos días. Uy, madre, pero es que de verdad que se hizo en el pelo, ¿cierto? Se cortó. Porque le queda muy bien, de verdad. Ese es el corte definitivo, quédese con el dedo. Vamos de acuerdo aquí. Muy detallistas ustedes. Ah, es que estamos en todo, mi amor. Menos en las cuentas pendientes, ¿no? Muchachos, les puedo ayudar de la siguiente manera. Ustedes me dan el dato de la persona a la que le van a consignar y yo les digo a ver si es esa persona. Sí, sí, claro, nosotros tenemos el nombre de la persona, pero es que él como que tiene la cuenta a nombre de la oficina. Vea, pues yo entiendo que hay reglas y todo eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué? ¿Nos arriesgamos a consignar ahí o qué? Pues es que nos toca porque nos dieron un tatequieto ya hoy, el ultimátum para pagar hoy. Venga, una preguntita, señorita. En caso de que nosotros consignemos ahí, pues, y esa no sea la cuenta, ¿nos devuelven la platica o no? El error es de ustedes, entonces tendrían que hablar con el titular y mirar si esa persona dice si eso no es de la plata. ¿Pero en serio? O sea, ¿eso es como perder un mes de trabajo? ¿Usted se imagina en este país con lo poquito que pagan y con la cantidad de ratas que hay por ahí? Ayúdenos, de verdad, porque es que uno suda mucho la papita para que venga uno no pueda hacer la vuelta completa. Agustín Regifo. Ah, no sé. ¿Qué le decimos? Siguiente. Vea, si ve que nos salvó de meter la pata, amiga. Muchas gracias. Es que de verdad en este país falta gente como usted. Ya le dije pilas con el cambio, se ve muy bien. De verdad, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Siga, siga. Es que de alguna manera ya se las terminé ingeniando para buscar a Martín, que lo necesita para esto, que para aquello, y lo que más rabia me da es que siempre los dos terminamos agarrados por culpa de ella. Pero es que usted lo acaba de decir, que ella es la que busca a Martín, mi hijita. Una cosa muy diferente es que mi muchacho la estuviera buscando a ella. Bueno, pues eso sí es verdad. Mire, mamita, usted sabe que no es Martín el que no la deja ni a sol ni a sombra, porque mi muchacho está muy dedicado a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues el taller y a quitarle de encima a su exnovio ese. ¿Cómo es que se llama? Leonardo, ¿usted cree que si a usted no le importara él estaría preocupado? No, mi hijita, no le importaría si él se queda en su casa, en su cuarto, ni qué nada. Pero es que aquí el tema no es Leonardo. Aquí el tema es Natalia, que no sé cómo quitárselo de encima. Vean, Noelia, yo creo que a su merced ya se le fue la mano en berrinches y en escenitas de celos. ¿Usted cree eso? ¿Qué creo? Sí, mi hija. Usted no niega ser familiar ni de don Pepe ni de Gabriela. Toda esa familia parece que estudian en un carro como sin frenos, ahí sí como dice mi hijo. Pero claro, Gabriela es la campeona, eso sí. Pero entonces yo no sé cómo hacer de verdad para acercarme a Martín para que nos reconciliemos porque siempre que vamos a hablar terminamos agarrados. Algo se le tiene que ocurrir, mi amor. Mire, que los mejores momentos de las parejas son las reconciliaciones.